Mucho se ha hablado de Morbius, y no para bien. La crítica la ha machacado sin piedad, y el público ha sido todavía más despiadado. Por fin, y ese por fin va entre comillas, la he podido ver y... joder. Vale, sabía que iba a ser tan mala porque leyendo las opiniones te haces una idea. Pero aún así, duele. Duele mucho. De entrada, me gustaría aclarar que esta película no es de Marvel, ¿vale? Se ha dicho que es la peor película de Marvel en infinidad de críticas, y no me parece bien, porque esto es de Sony Pictures, no hay que echar la culpa a un estudio que sí que está haciendo las cosas bien, no hay que mezclar las cosas, esto es como la copia barata. Una vez aclarado esto, diré que sí que es una de las peores películas de Sony, y de Marvel, si tenemos en cuenta subproductos como Electra o Ghost Rider, entonces sí, es una de las peores de Marvel. Pero oye, vayamos por partes que hay mucha tela que cortar. No voy a meterme mucho con el director, porque él mismo ya está renegando de la película, está bastante arrepentido y me sabe mal por él. Me limitaré a decir que no se ofrece una labor tras las cámaras descafeinada y sin garra, no hay ni un solo momento destacable, lo que no deja de ser sorprendente en lo que se vende como un blockbuster de superhéroes, pero bueno. En cuanto a los objetos especiales, serían dignos de elogio si viviésemos en los años 90, pero el mundo ha cambiado, los responsables de la película no, se piensa que estamos anclados en dicha década, ofreciendo unas cinemáticas de videojuego que, oye, a alguien le puede parecer resultonas, pero que si vas un poquito más allá, son indignas de una gran producción. Se nota que han sido rácanos a pesar del apultado presupuesto y creo que han tenido tiempo para corregir cositas porque anda que no han retrasado la película de los cojones, pero no. Saben que el público va a picar, sabe que se va a dejar atraer porque eso tiene algo que ver con Spider-Man y Santas Pascuas. Lo que no sabían es que la confirmación de que esto es más dañino que la peste se ha propagado más rápido que el virus que infecta al protagonista porque han intentado engañar al espectador y no les ha salido bien la jugada de ahí el desastre taquillero. Bueno, que sí, una primera semana espectacular, pero luego la mierda sale a relucir. Y bueno, en esta película nos da igual todo. No nos atraen ni los personajes, totalmente planos y sin alma, ni las subtramas, a cada cual más ridícula, ni nada. Es que esta película es la nada absoluta. Es que encima no es una de esas películas que podamos decir que, de tan mala que es, se disfruta. ¿Por qué no? Nos han robado totalmente el cachondeo, el humor, y cuando aparece es en una escena en la que el villano baila y te ruborizas todavía más. En plan, es que está metido totalmente con calzador, que yo no sé de verdad quién ha perpetrado esta mierda infecta. Y bueno, obviamente estamos ante una catástrofe. El apocalipsis cinematográfico, el anticine, de verdad. Es que te deja igual que estabas. Lo peor que puede hacer una película es no despertarte ningún tipo de emoción, de sentimiento, nada. Oye, que una película te enfade al menos ya hace algo, pero es que esta no, te deja totalmente igual. Como si no hubiese visto nada, como si estuviera viendo la tele apagada. Es que Morbius es la tele apagada, pero obviamente esto ha costado más. Y bueno, de las escenas poscritas no voy a decir nada. Incluso podría spoilearlas porque os haría un favor si no habéis visto esta tontería que es Morbius. Pero no merece la pena. Simplemente diré que se nota que en Sony hay cuatro monos gestionando el cotarro con respeto a los simios. Y que yo no sé cómo va a acabar la cosa, pero me da que muy mal. Porque de verdad, no entiendo a qué cojones están jugando. Y vamos con el reparto. Pues tenemos al señor Yael Leto, de verdad. Me encanta este tío. Me encanta lo buen actor que se cree que es. Entonces yo había leído algunas críticas y opiniones, varias, diciendo que había ofrecido una interpretación muy buena en Morbius. Que era lo mejor y que al menos él se salvaba. Pues habré visto la Morbius de un multiverso. Porque yo sinceramente he visto una de sus peores actuaciones, sosa, sin garra. Y que para nada justifica ese actor del método que utilizó en la película, en el rodaje con las muletas de los cojoncetes. Y la verdad es que a este hombre se le va la pinza. Pero bueno, después de su Joker ir a este Morbius, se confirma como veneno para las adaptaciones de cómic. Y espero que haga un pensamiento. Porque esto no hay quien se lo trague. Y bueno, el resto del reparto pues al mismo nivel. Totalmente desganados. Cobrando el cheque y hasta luego. Quizás Matt Smith se lo pase bien con ese villano tan horrible. Que tiene una de las peores evoluciones de la historia del cine. Y os juro que me quedo corto. Pero bueno, el tío está ahí. Se cree lo que está haciendo. Y parece que al menos el cheque ha caído en buenas manos. Pero ni a una así. Me sabe mal por Matt Smith. Porque seguramente sea el mejor del reparto. Pero es que no. No, lo siento pero no. Ni el puto Daniel Day-Lewis te salva esto. Y en conclusión, creo que es injusto decir que Morbius es una de las peores películas de Marvel. Desde la etapa de los X-Men te diría que sí. Pero del UCM, por favor, que no las relacionan de ninguna forma. Porque Kevin Feige con todo lo que ha conseguido no se merece esto. Es una de las peores películas de Sony. Al nivel de Ghost Rider y Venom 2. Que se dice pronto. Y también de otros subproductos como Electra o Catwoman. Que Catwoman sé que es de DC. Pero nunca está de más mencionarla. Y en fin, una de las peores adaptaciones de un personaje de cómic. Del género vampírico. Y también uno de los grandes abortos cinematográficos de los últimos años. Muchas gracias. Soni. Soni. Soni.